Hoy les voy a enseñar a preparar rellenos de papas bien simples a mi manera. Vamos a enseñarles pasito a pasito. Vamos a necesitar 4 papas y las vamos a cortar en pedazos. Vamos a hervir la agua y le vamos a echar sal a gusto. Ahora vamos a echar las papas y vamos a esperar que se ablanden. Ahora parten su sartén. Vamos a necesitar una cucharita de aceite. Dos cucharitas de sofrito. Lo vamos a sofreír como por un minutito. Ahora echen su carne molida. Le vas a echar un poco de ajo en polvo. Un poquito de adobo. Un sobrecito de sazón con culantro. Y lo vamos a cocinar. Ya las papas se ablandaron, las vamos a majar. Échale un sobrecito de sazón con culantro. Así se va a ver. Aparte batan dos huevos. Y aparte dos tazas de harina de trigo. Pónganse un poco de aceite en las manos y vamos a formar la carne así en el huevo y harina. Y a freír. Que rico. ¡Gracias!